Bueno, saludos para el tamarito por ahí, en el alcance de la logra, tal un pacito por ahí, de la fiesta de colores, por ahí, anda que pasa. Con un canaz del 18, todos estaban brindando, en vivo cantaba el poclo y caneloste durando, mientras se escribe estos versos, que ahorita yo estoy cantando.